Como también los fiembros del equipo lo disfrutan ¿No? Miran que hace muchísimo Red Bull Showroom Sin embargo, están mirando, grabando como pasa Patrick Porque lo están disfrutando y ellos lo saben Por eso se ríen, lo disfrutan junto a nosotros Es más, pensaban que iban a frenar el señor ¡No continúen parando! Yo iba a bailar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!